Si no estamos en los 10.000, está ahí al borde, y esto era algo que ya había pronosticado el presidente español que esto iba a pasar. Aquí todavía quedan muy pocos argentinos que van a pasar la noche y demás, hay gente del consulado que están hablando con los argentinos, anotando. El tema es que, bueno, yo no sé si ellos quieren hablar porque la verdad no han tenido... Te puedo pedir un segundo, puede ser, estamos en vivo para Argentina, para que nos puedas... Bueno, que la gente que está esperando y demás, ¿qué información nos puede dar concreta y oficial y algo de lo que están haciendo? Te pido que no, por favor. Pero son la única voz que pueden escuchar la gente. Ya se la dijimos a todo el mundo. Ya le estuvimos diciendo a cada uno lo que le podíamos decir. Porque la gente... Te cuento, si lo saben, que la gente se queja que no responden los WhatsApp, que no tienen información. Estamos respondiendo permanentemente, todo el día. ¿Y qué saben ustedes? Por lo menos para darle tranquilidad a la familia que está esperando que la gente vuelva. Ya se lo dijimos y la familia le dirá, disculpame, disculpame, no te puedo decir más. ¿Sabés cuándo van a hacer los vuelos de Aerolíneas y hay una confirmación? No, 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 te pido disculpas. Es una voz... ¿Podría ser una voz oficial, Marcos? Podría ser una voz oficial, es una pena. Es una pena que lamentablemente el consulado no quiera hablar con nosotros. Ah, pero son miembros del consulado, mirá. Infestaciones que nos dan a nosotros. ¿Son miembros del consulado? Sí, sí, que están aquí. A ustedes les dijeron exactamente lo mismo. Acá estoy con un pasaje. Sí, sí, prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Bueno, que va a haber el primer vuelo sanitario el día 18, que nos van a informar por WhatsApp, que si nos anotamos, estoy anotado desde... Acá estoy desde el sábado, vengo todos los días, ellos también. Ya creo que formás amigo acá más que otra cosa y te proteges entre ellos, pero es complicado. Te desgasta psicológicamente. No te desgasta en la... A lo mejor la salud esta de... Pero estamos propensos, ¿no? Ojo. Acá más que afuera, ¿eh? Pero bueno, es lo que nos toca vivir en este momento. No sé, la verdad que es muy difícil. ¿Cuánto tenías que volver a la Argentina? Yo el 28 había comenzado esta semana. Me cancelaron el vuelo el día viernes. Yo fui al consulado de Barcelona cuando escuché las medidas. El único que me hicieron, llenó un papelito con mis datos. Nada más. El problema era de aerolínea. Me fui.